Música Hubo un tiempo cuando recién estaba comenzando su carrera en la televisión en el que las críticas que recibía a través de las redes sociales sobre su físico tenían un impacto muy fuerte en ella, hasta el punto de llegar a amalgarle el día. Hoy a sus 33 años y con la seguridad que ha ganado en el transcurso de los años, Francisca se toma muy diferente ese tipo de comentarios. Así lo prueba la ejemplar reacción que tuvo la carismática copresentadora del programa Despierta América, Univision, a recibir durante una reciente sección de preguntas y respuestas que llevó a cabo en medio de sus historias de Instagram, donde está a punto de superar los 4 millones de seguidores, un comentario de lo más hiriente y desafortunado. Un comentario que hace unos años hubiera tenido el poder de dañar a la Francisca jovencita e inexperta, que se abría paso en el medio artístico tras ganar nuestra belleza latina 2015, pero que afortunadamente hoy no causa el más mínimo impacto en la Francisca actual. ¿Por qué eres tan fea? Por Dios, le escribió una seguidora. La respuesta de la presentadora de Univision no se hizo esperar. De la abundancia del corazón habla la boca. Fea, pero sabrosa, bendecida. Imagínate que hubiera sido bonita, ¿dónde estuviera? Le respondió Francisca sin perder la sonrisa. La aplaudida reacción de la conductora generó al instante miles de comentarios entre sus seguidores. Eres bella por dentro y por fuera. No hagas caso, escribió el periodista de Telemundo Quique Usales. La envidia mata. Sigue brillando, comentó otra de sus incondicionales seguidoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!